Y es importante donar sangre. ¿Por qué? Porque donar sangre salva vidas. Vamos a hablar con Rogelio Ríos sobre este tema justamente donde jóvenes siempre están incentivando la donación de sangre. ¿Cómo está Rogelio? Le gusta saludarle. Buen día Romina y a la audiencia de Itapas Noticias. Así mismo es importante crear la conciencia o la cultura del donante habitual porque hay dos tipos de donante. El que es de reposición, que es aquel que dona cuando hay alguna emergencia o urgencia de alguna intervención de algún familiar cercano o amigo conocido, entonces ahí dona. Pero tal donante que es habitual, que cada tres o cuatro meses acuerda si es hombre o mujer, porque las mujeres donan cada cuatro meses. Pueden donar cada cuatro meses y los varones cada tres meses. Entonces lo ideal es que se tenga esa cultura de donar de manera habitual, periódica, sin que haya alguna urgencia o emergencia de algún familiar cercano. Se pone como una cultura y eso va a hacer de que el banco de sangre cuente con volumen suficiente para casos de emergencia y no se tenga que andar corriendo o pidiendo de emergencia reponer el texto de volumen que se usa ahora para cierto tipo de casos. Entonces se necesita generar la importancia de la importancia de eso y todos pueden donar a partir de los 18 años. Uno necesita ir en ayunas como normalmente uno cree. Hay que desayunar obviamente un desayuno no tan pesado, sino que de una manera equilibrada y ir a dormir. Se le extrae un volumen de sangre y puede continuar haciendo su actividad normalmente en el día sin ningún tipo de impedimento. Y estar bien de salud obviamente. No tener ningún tipo de gripe o respiratoria en el mundo del mundo. Bueno, es importante esto y teniendo en cuenta que viene la temporada alta, primavera, verano, y estar aumentando la cantidad de accidentes, así que los hospitales necesitan contar con esta reserva de sangre y de cualquier tipo de día. El banco de sangre atiende, por ejemplo, al hospital regional también para que la gente se pueda acercar y un momentito no lleva mucho tiempo y ya puede estar salvando muchas vidas. Así mismo, rapidísimo. Uno se va normalmente de 7 a 11 de la mañana al banco de sangre en el hospital y uno se presenta y se quiere donar sangre y eso dura unos minutitos y automáticamente ya puede estar cooperando para salvar una vida. Así que si uno decide adoptar esa cultura de donante, puede estar salvando vidas de otras personas. Sí, hay también un sistema de donación muy puntual que se hace para hombres con más de 90 kilos, verdad, que solamente se les saca un plasma, una parte que se necesita para ciertos tratamientos. También eso está vigentes y bueno, la gente se puede acercar al banco de sangre para poder ser un donante habitual de ese tipo con una máquina nueva que están utilizando en ese servicio. Sí, eso sería donación de plasma, sería propiamente donación de sangre, pero también es importante porque hay situaciones donde se le quiere contar con ese tipo de donantes para salvar situaciones de necesidad. Pero hay baja, vamos a decirle, cantidad de donantes habituales. Entonces, recomendar a las personas que adopten como una cultura habitual donar de manera regular, en el caso de los varones cada tres meses y de las mujeres cada cuatro meses, acudir de manera espontánea al banco de sangre y donar sin que haya alguna urgencia. Cuando hay emergencia, naturalmente lo que hace el banco de sangre busca reponer el stop que usa en alguna cirugía y mantiene el stop. Pero normalmente hay escasez por la falta de donantes habituales. Así que motivamos a la gente a que pueda tener esa conciencia, esa cultura de donantes habituales. Excelente, muchas gracias por su tiempo y esperemos que tenga ese impacto que esperamos, ¿verdad? Porque la gente que se acerque voluntariamente a ser un donante habitual cada tres meses. Los hombres cada cuatro meses puede ser donante la mujer de más de 18 años, debe ir desayunado, a donar sangre y a salvar vidas. Muchas gracias, Ríos. Gracias, Romina, y a Itapán Noticias por el paso. Bye.